A ver, buenos días. ¿Vais a cantar vosotros pequeños algún día? Pequeños, pequeños, canta. Canta, pequeño cantor. Canta tú con la pasión. Canta, tempestad del viento. Canta que soy ilusión. Uy, uy, uy. Venga, pequeñitos. Uy, uy, uy. Uy, uy, qué flojito. Qué flojito. Ay, mi Benjamín. El amor sin condición. Una gladuridad y esa sociedad de una mente perturbada. ¿Quién hubiera sabido el contexto del pretexto haberte tenido a ti toda mía toda la noche y el día? Haber concurrido a la eternidad en perperrita del tránsito de toda la humanidad. Haberle dicho a los demás que no veníamos a quedar una eternidad. Consolidado en el atuendo indiferente de nuestra falsedad. Para algo habría valido el sustento de la tempestad. Te quiero, mi hermosa, tener una eternidad. Concurrir al cántico de mi emoción. Por favor, canarito, cantar un poquito. Me están preguntando gente de YouTube por comentarios que qué tal vais con el canto. Y aquí está un dulcecito para que vayan abriendo boca. Un pequeño dati para desayunar. Ay, qué bien me sabe el lamento. Ay, qué bien me sabe el sustento. Ay, qué cuento por ciento las veces. Que nos reímos en la cara del viento. Por favor, alégrense ustedes un poquito más. De algo ha valido esta salvedad. Tempestad de los acontecimientos. Bien, lo sabe la vida, que esto es cierto. Te quise tanto sueño de mi algarabía. Tenerte a ti toda la noche y el día. Vamos a cantar un poquito de música. Estamos hechos de la misma cosa. Vengamos a solventar a la cuenta indecoroso. Luego vamos después y les damos a todos un abrazo de oso. Cantamos por ciento las victorias. Cantar, canaritos, cantar conmigo. Ay, qué bien se nos salen las rimas cuando nos ponemos todos en la cima. Ay, qué huelecitos me hacen al estilo colibrí. Ay, mis canarios cuánto me gustan cuando me siento rimando en la cima. Contenida agararía su pina. Ay, qué bien me siento bien en pina, el codo en pina. Ay, vida nueva toda la noche y el día estaría así cantando una eternidad. Simplemente me tomé un café para desayunar. Café solo y negro como el tizón. Ay, el médico me lo tiene censurado. En mi dieta vida contenida, vida consentida. Pero cómo iba yo a recitar sin ese contexto de la cafeína. Ay, qué bonito me parece ir la gente del YouTube, del canal de poesía 360. O miran toda la noche y el día dar a día. Los niños del barrio ya no me miran mal. Ahora me saludan, me llaman por mi nombre. Me dicen, hola Raúl, ¿qué tal estás? Y digo, hasta luego chicos, portaros bien, ser buenos. Y es que todos estamos en el mismo barco. Mira qué fracaso, mira qué desfalgo. Aquí el que menos o el que más tiene algo por lo que rendirse. Tiene algo por lo que claudicar. Tengámonos en cuenta que lo que cuenta, cuenta. Y estos canarios pequeñitos no me digan que ya están brincando. No me digan que ya van a empezar otra vez a apoyar y apoyar y apoyar. No reproduzcáis, poneros con nos. No podemos vivir en esta casa un loco y cien pájaros, pájaros en la cabeza. Cuentas por cientos las veces que le reímos a esas historietas que le dijimos a todos después. Y no nos hagas esa jugarreta. Y por favor, Raúl, regálanos la eternidad. Y dinos una vez más. Que todo lo vienes a cambiar, que de una forma o de otra tu cabeza loca ya no se disloca. Ya no se sofoca. Ya no miente el tuétano de tu sentir. A operrismo existir, mienten por cientos las veces de gente que se cruzaron a tu camino. Ay, este mal supino. Ay, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos mis canarios cuando me vuelan alrededor de mi cabezota. Y es que ya no tengo pájaros en la cabeza, los tengo sueltos, pero no están en la cabeza, están volando alrededor de mi cabeza. Creo que alguno se ha colado y ya tengo pájaros en la cabeza. Será verdad, lo decía mi querido amigo Ismael. Tengo pájaros en la cabeza. Me venía la gente a suplicar. Cantico de mi emoción. Pausa, pausa, silencio. Me dice la cocina, está un poco pa' aquí y pa' allá. Nos tenemos que poner a limpiar, Raúl. Vamos a hacer un zaparancho de limpiar. Vamos a salir a la calle a pasear. Vamos a ir a la cárcel de Segovia. Vamos a ir a la cárcel. Vamos a ir otra vez a la catedral. A ver esas baldosas rojas, negras y blancas. A ver la baldosa más pequeña, el pedacito más pequeño del fragmento de toda la catedral. Le quise yo contar a mi sustento. Por favor, tengámonos en cuenta de que lo que cuenta, cuenta. Y que te quiero regalar la concordia del texto inconexo. A través del cual la agravía disasociada de esta mente perturbada viniese a concernir a esta realidad. Y luego en un momento dado le dijese, ya, ya estamos aquí. Lo hemos venido todo, 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 todo a cambiar. Bájense de ahí, canaritos que se van a hacer daño. Que no ven que estamos en un mundo precario. Ya salimos del baño. Nos acabamos de dar una ducha. Mira, somos los valientes que estamos en el frente. Dándole cara aquí a la lucha. Ay, ¿quién te escucha? Ay, que se te torce el verso inconexo. Y que le dices luego después a los demás. Que para algo valido está real y adual. Y tengámonos en cuenta de que lo que cuenta, cuenta. Ay, que te quiero contexto. Ay, que te quiero pretexto. Ay, que te quiero habladuría. Ay, cómo me gustas, mi amor. Para lo poco que te conozco, lo mucho que me cuentas. Para lo poco que te digo. Ay, con el pijama subiendo vídeo. Poesía contenida. Si no es, por lo que tengo de piel para afuera. Si es, por lo que tengo de piel para adentro. A veces ni siquiera mi voz está dentro de este contexto. No tiene ya nada sentido. Siempre fuimos demasiado precavidos. Nos regalamos a todos la oportunidad de concernir a esta realidad. Y decirles los unos a los otros, todos, 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 todos. Podemos salir del lodo. Tengámonos en cuenta de que lo que cuenta, cuenta. Regalamos la eternidad. Eternidad a través de la cual todo podía ser cierto en aquel pretexto. Les dijimos a todos, nos salimos del contexto. No nos queremos meter con nadie. Pero aquí les dejamos mis desaires. Ay, tengannos en cuenta, señoría. De que lo que cuenta, cuenta. Me gustaba reír en soledad. Me gustaba cantar en alegría. Y dicha contenida. Ay, qué bien me lo pasaba. Mi casa estaba llena de hadas. Sabía cantar como batería. Ay, 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 serenata de una contenida. Te haciste unos pensamientos. Bien lo sabe la tempestad de mi cielo que no miento. Me quise decir a todo lo que no me pone pretexto. Regálame la eternidad para decirte luego después que te quiero quedar. Que te quiero quedar, que te quiero quedar, que te quiero quedar en este mundo singular. En el que todo podía pasar. Raúl lo hacía por flojera. Flojera, 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 decía él. Pero lo que tenía era pereza. Una pereza descomunal que no le dejaba mover ni un solo dedo. Ahí se tiraba un pelo y ya se cansaba. Se le había nido todas sus hadas de su casa lavada. Y él se decía a sí mismo que podía provocar en sus dentro un seismo. Principios de la vida. El óvulo en la tierra. Madre tierra contenida. La división de la célula. ¿Quién hubiera querido saber que en ese momento todos nos hubiéramos podido tener en la realidad dual? De que todos los seres vivos nacen igual. De que todos nacen igual. La vida, la vida, la vida, la vida está hecha de la misma cosa. Sólidos platónicos. Habría que empezar. Es como un tente pequeño. Que tiene piecitas pequeñas y otras piecitas más grandes. Y las piecitas pequeñas son los sólidos platónicos. Y son esas figuras geométricas que están por todos los lados. Aprende a dibujarlas, memorízalas, asimílalas. Son las llaves con las que te vas a poder encontrar en el futuro venidero. Para que puedas descifrar cualquier pulga que pueda entramar tu realidad. Y que no te das cuenta que ahora más que nunca has venido todo a cambiar. Y hasta mis canarios se han asustado y se han ido y se han cansado de escucharme. Manos arriba, llegó el desármela pa' mundial o la vida. Manos arriba, llegó el desármela pa' mundial o la vida. Pero alguien lo tendrá que hacer. Joder, no van a seguir esos millonetis. Reinsertando sus riquezas en sus propias familias carnales. Físicas, corpóreas y terrenales. Habrá que pensar en la familia humanidad. La familia espiritual. La familia del amor. Seres ilustres que fueron cabalgando por la vida. No sé cuántos somos. Tenemos hambre de justicia y sed y de veganza. Aquí cada uno llenando su panza. Alegoría disasociada de esta mente perturbada. Y que me quedo solo, 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 solo. Como el café que me tomo. No que tarde en descargar este vídeo y lo subo. Después de que haga un zafarrancho de limpieza. Zafarrancho de limpieza. Zafarrancho de limpieza. Tenía algunas aperezas. Dicotomía disasociadamente perturbada. Él se decía a sí mismo y podía provocar en su centro un seímo. Ay, qué bonita se me quedaba la vida contenida en mi texto, sentido, precavido, de que se hiciera el lamento, lamento, lamento mío, lamento mucho mío haber hecho esto, de verdad que lo siento, se lo digo a usted, de todas, todas, que lo siento, más alevero que hubiera podido pretender es de ser claro, si es que tenía la culpa de todos los males del mundo, lo quiso cambiar todo, en un segundo lo estropeó, quién sabe, hizo otra realidad, se quedó solo como Segimundo, lo quiso cambiar todo, en un segundo, Fabián y Cogartía, lo llevaron a la horca, y qué sé yo, por saber de historia, chicos, para estar en la gloria, cada día contenida, mira tuya, poesía, y los papeles vuelan como una pavesa de fuego que regresan al viento, como un copo de nieve que se deshace en el cielo, de la de fachatez, al caer sobre tu rostro, te he pelado, quién tocase de nuevo tu rostro, cielo, quién te dijese otra vez que ya no quiero caer más en este suelo, que me he cansado ya de tropezar, necesito al mañanero de sábado, 21 de julio de 2018, mira este año va a caer un calimocho, un calimocho, por favor no se me tomen a mal que me he dado cuenta de que verdaderamente la techumbre de ese frontón de la calle principal de aquí del pueblo, sí, tenía techumbre, una techumbre muy rara, no me extraña que se haya caído, pero ese frontón nunca tuvo balcón, y quizá ahora que se ha caído la techumbre queda abierto ese haz de luz que se transmite y da justo en la piedra de enfrente, somos los más valientes, para algo tenía que haber valido este texto con sentido, sin mi realidad igual, templarios, precarios, doblegando al tirano, mira ahora las otras, las vamos a meter, no quiero hubiera sabido ese texto con sentido, despiadadas de alma, chicos, me despido y no quiero ni contarme, lo bien que me siento en esta realidad os regalo un universo cuántico de probabilidad, un universo cuántico en el cual todo pueda pasar, para que vayáis allí donde nacen las lindas del cosmos y le digáis a los otros que sois los solos, yo que se ya, 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 ya